Música Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con diez besos me apagaba de la huella de miel Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con diez besos me apagaba de la huella de miel Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer